¿Cómo va el parque? Vamos a tener tres tipos de iluminación, una que va a iluminar los árboles desde la raíz, algunos árboles, otra la iluminación normal y va a haber una iluminación alta para cuando hayan eventos que va a ser bien importante, se gastó un recurso también bastante importante en el tema de la iluminación y eso nos tiene supremamente satisfechos y supremamente contentos. Vamos a invitarlos de una vez para que la entrega oficial del parque es el 27 de agosto acá en el parque principal para que todos los andaluces vengan y nos acompañen, vamos a tener unos eventos culturales porque es una gran obra, la cual obviamente la vamos a recibir como se merece, con todas las de la ley porque realmente nos sentimos muy pero muy orgullosos de entregarle al municipio de Andalucía esta obra tan importante. Alcalde, pues la gente inicialmente no quería que el parque fuera cambiado, pero ahora usted qué opinión le merece, pues cómo está quedando el parque en comparación, cómo estaba. Yo creo que se hizo un diseño muy bonito, se contó con la comunidad, pero adicionalmente he recibido de parte de la misma comunidad muchos motivos de felicitación porque han visto que el parque realmente se han invertido los recursos, han visto que se ha hecho un trabajo permanente, que no se ha parado en ningún momento y sobre todo que Andalucía va a quedar con un parque supremamente moderno. Además de que vamos a contar con el tema de la zona wifi, que esto nos va a permitir traer muchas cosas. Es tan importante el parque que ya hemos recibido más de 100 solicitudes para dejar colocar negocios acá en el parque, pero no lo vamos a permitir, solamente vamos a permitir a los comerciantes que venían trabajando dentro del parque. Esto no lo queremos convertir en un mercado persa, solamente queremos que sea un sitio de esparimiento para todos los andaluces.